Hace siete años el maestro regresó a su natal, Aracataca, el lugar que inspiró su novela inmortal, 100 años de soledad, que ha sido traducida a más de 50 idiomas. Daniela Vargas. Silvia, el regreso de Gabo a su tierra natal se convirtió en un viaje macondiano a un pueblo que hoy vive en la misma miseria que cuando él nació. Hoy Aracataca despidió a Gabo, el macondo de su fantástica imaginación que terminó inmortalizado en 100 años de soledad, sitio en que quedaron los primeros años de su infancia prodigiosa. Aracataca, el mismo lugar mítico que el Nobel de Literatura eligió para regresar tras una larga ausencia y recordar sus primeros pasos. En 2007 llegó nuevamente a Macondo, en nombre de una finca bananera del lugar que sería mundialmente recordado gracias a su imaginación. Después de 25 años, Gabo escuchó su nombre como si fuera un eco. Gabriel García Márquez volvió a su tierra, Aracataca, a los 80 años y a 40 años de 100 años de soledad. Un viaje en tren desde Santa Marta que terminó convertido en una misión casi imposible, porque su traslado junto a su esposa Mercedes y sus amigos casi no llega a término. Miles de niños corrían al paso del tren y cuando este por fin paró, Gabo recibió el abrazo colectivo de pequeños que no podían creer que lo tenían allí mismo. Luego él y su esposa tomaron un carruaje típico que apenas pasó frente a la casa en donde vivió. Ni el calor ni las decenas de policías pudieron impedir que los chicos obtuvieran un autógrafo suyo. Los vallenatos no podían faltar en todo el pueblo. Se escuchó mientras exhibían pancartas de bienvenida. El pasado 6 de marzo, en su última aparición pública, Gabo salió a saludar a los periodistas, amigos y seguidores que esperaban en las puertas de su casa. Su cumpleaños número 87.